Saludos colegas parlamentarios, junta directiva, hoy la comisión delegada traemos como un punto primero solidarizarnos con los últimos ataques, el terrorismo ha hecho con la República de Colombia en específico lo que ha sucedido el pasado viernes 25 de junio cuando dispararon en el helicóptero donde se desplazaba el presidente Iván Duque cuando estaba en la zona de frontera específicamente en la capital del norte de Santander, después de un día de trabajo en uno de los municipios más afectados por el narcotráfico, más afectados por la FARC, el ELN y todo lo que está alrededor del narcotráfico de la droga, fue atacado el helicóptero donde iba el presidente Duque, su ministro de defensa y su ministro de interior desde el parlamento legítimo de Venezuela nos solidarizamos con el presidente y dejamos muy claro que estos ataques terroristas que hoy se están evidenciando en el territorio colombiano son operados, son armados, son dirigidos desde quien usurpa el poder de Miraflores con las alianzas de la mafia que él tiene como son la FARC, el ELN y todos estos grupos que son sostenidos por el narcotráfico. Este parlamento lo ha denunciado en los últimos tiempos. Nicolás Maduro no solamente es un peligro para la vida de los venezolanos que los esclaviza, al hambre, los expulsa en el éxodo más grande de nuestra historia, sino que también representa la inestabilidad para todo el hemisferio y sobre todo para la hermana república de Colombia y para la hermana república de Brasil. Desde Venezuela se protege a delincuentes como Iván Márquez y otros más. Desde Venezuela se les da cobijo y protección a estos terroristas que tanto daño le han hecho Colombia y que hoy desde el territorio venezolano planifican estos ataques viles. Después de lo sucedido el viernes 25 de junio, el ministro de Defensa y la cúpula militar de Colombia denunciaron públicamente que las armas utilizadas para atacar al presidente Iván Duque eran armas venezolanas, eran armas de las Fuerzas Armadas Venezolanas, eran armas que salieron desde el territorio venezolano y dispararon para atentar con la vida y con la estabilidad de la república de Colombia. Es por eso que nosotros reiteramos lo que en este parlamento hemos denunciado. La FARC y el ELN son aliados fundamentales de la narcodictadura que representa Nicolás Maduro y que su objetivo no solamente es esclavizar y acabar con el territorio venezolano, explotar nuestros subsuelos, ser el centro y el refugio de los terroristas más buscados del mundo, sino que también como su objetivo es buscar la inestabilidad y acabar con la democracia que existe en Colombia que existe en Brasil. Acabar con la estabilidad y el progreso de la América Latina. Rechazamos este atentado terrorista, este atentado contra el presidente de la República de Colombia y seguimos denunciando a la comunidad internacional. La diplomacia tradicional no es suficiente para poder liberar a Venezuela. Hay que avanzar con mayor presión en todos los terrenos. Hay que avanzar de manera cohesionada los demócratas del mundo para deponer al usurpador que hoy esclaviza al pueblo venezolano, saquea el territorio venezolano, pero que tiene un plan muy claro para acabar con la democracia en Colombia, para acabar con la estabilidad en todo el hemisferio y seguir expandiendo su máquina criminal que ha hecho tanto daño en Venezuela y en otros países de la región y que su objetivo próximo es tratar de acabar con la democracia de Colombia. Solidario con el presidente Duque y diciéndole al pueblo colombiano que en 2022 tomen decisiones de conciencia y no crean en populistas que después acaban con la nación como hicieron con nuestro país venezolano.